Colima está sufriendo una grave crisis. El PRI ha gobernado siempre, pero hoy los problemas están peor que nunca. Colima necesita un gobernador que, como Jorge Luis Preciado, sepa lo que significa venir desde abajo. Jorge Luis Preciado se preparó y ha llegado a crear empleos como los que hacen falta en Colima. Por eso tiene proyectos factibles y fáciles de entender. Por ejemplo, ha propuesto crear 30 mil empleos construyendo 5 mil viviendas. Cómodas y dignas. Jorge Luis tiene un proyecto para reactivar el campo de Colima, brindando créditos para maquinaria agrícola, semillas y fertilizantes. Tiene planes para crear empleos para madres solteras y para personas de más de 55 años. Colima va a cambiar con un gobernador como Jorge Luis Preciado, con un gobierno del PAN. Porque el PAN sí sabe gobernar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.